Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas en mis sentimientos, te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos, y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van, libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más Deja que tus sueños sean horas que se van, dejas que se van en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más